bienvenidos amigos a una transmisión más hoy visitando el servidor de sprint al parecer tiene un anárquico y queremos vamos a visitarlo y pues ya estamos aquí antes que nada agradeciendo la gente que me ha seguido los vídeos los vídeos de las gravas de las transmisiones y pues vamos a ver estoy aquí en el spa no en el lobby en el lobby de el servidor de sprint ahí dice sprint nunca había entrado la primera vez así que vamos a ver qué que hay aquí nadie me lo recomendó solo estaba buscando servidores anárquicos y pensé que este servidor era privado o algo así pero no está abierto tanto para la versión premium como no premium así que vamos a visitarlo no tiene ninguna caja una caja para abrir vamos a obtener el enlace de la transmisión para poder invitar a la gente no sé cuántos hayan conectados también vamos a checar si todo funciona bien si al parecer si todo está funcionando bien así que vamos a ver qué modalidades hay aquí modalidades dice el clásico survival survival sobrevive y desarrolla tus habilidades minecraftianas en esta modalidad ok no sé si será el clásico o no sé no dice más eventos servidor dedicado para eventos servidor dedicado para eventos en la network y directos ok pero directos para quien anárquico servidor semi anárquico y con chat de voz requisitos pues dice entrar con mod instalado tengo que tener un modo para entrar con voz tengo que tener un modo para entrar con voz no sé vamos a ver yo yo no 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 sé cuál es el modo a ver vamos a ver cómo dice eventos eventos servidor dedicado aquí no hay nadie que 15 y acá hay 7 conectados poca gente es temprano no es tan tarde en directo en el canal de tweets que pasa hasta la zona segura primera vez vamos a ver creo que van van a estar van a conectarse pues en la primera vez vamos a ver cómo nos va no sé dice es yo supongo que esto es la zona protegida vamos a ver la primera vez zona zona segura y ya aquí ya está la zona insegura así que vamos 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 a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué que si yo sé bueno ya está el chat de y está colocado colocado el chat el chat listo amigos ya está resuelto el problema listo listo está resuelto el problema y estoy preparado ya para salir de aquí voy a abrir la otra pantalla porque aquí está completa y vamos allá no sé vamos a ver qué es a dónde voy y qué malvado alguien me estaba disparando está relajado a mí pues a mí me va bien no me quejo de eso me está disparando ese esqueleto tengo que ir vamos de aquí escribí a mi amigo cristian para que venga le voy a pasar la ip del servidor de sprint para que entre ya que estoy en el spawn también y así lo espero para irnos juntos a ver qué hay alguien con el y atrás vamos a la zona segura porque necesito pasarle el la ip del caray vamos a pasarle la ip a cuál era la ip de este servidor está en la descripción del a ver permítanme cuál era la ip del servidor de sprint alguien se la sabe no sé ni cómo entré aquí ip le voy a poner en google ip servidor anáptico sprint no sé ni cómo entré creo que era el sprint world no, sprint dónde vi esa ip ip está aquí no cuál es la ip a ver chat alguien me pasa la ip hola juan sea diez bienvenido al stream tiene la ip del servidor de sprint a ah alguien se sabe la estoy pvpando con un dú pero yo no puedo pvpar amigos a ver que me pasen la ip ok spring.world ms.spring.world gracias vamos a enviarle ya, ya le envié jajaja vámonos pues ok qué tal andan muy amorosos aquí en este servidor necesito ahora el enlace de twitch del canal para volverles a dar una invitación no sé si irme del spawn no sé si irme del spawn y decirles me van a estar siguiendo seguramente dice aquí V2 is good V2 quién es V2 vámonos vámonos lejos de aquí no sé si amigo hay dos cosas puede que sea que mi amigo se conecte más tarde otra cosa es que me vaya y por alguna cuestión me muera o me maten puede ser también veo que hay mucho 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 océano y va a ser difícil no pero voy a ir por arriba al que no fuma dice wow vamos a irnos a ver si puedo sobrevivir estoy bajando me está dando hambre ah pero ahí hay muchas algas solo necesito un poco de madera y algas para hacer para cocinar las algas y no morir de hambre saludos a la gente del chat vamos a ver el chat vamos a ver el chat ¿por qué no puedo hacerlo grande? así saludos a Juanseab 10 saludos a luna gitana donde quiera que te encuentres y bien Alejandra te espere y nunca fuiste what se hace la difícil pero es fácil de conquistar no aquí hay un templo guardián si me van a matar estarán muy lejos la salida de aquí llegar a tierra o tendré que nadar demasiado es que yo no vi madera si hubiera ahí hubiera agarrado madera a lo mejor vamos por acá lo que podría hacer es intentar llegar a uno de sus cofres ya estoy viendo tierra firme vamos a ver qué tal nos va estoy emocionado es que los servidores anárquicos son contados y encontrar un anárquico es difícil jefe secreto 62 que y vamos que estoy viendo ahí estoy viendo madera que será madera o tierra así que vamos allá no sé necesito ya con madera todo lo demás es fácil al parecer este servidor no hay dupe y eso también es bueno porque el dupe arruina todo me partieron el cora quien te partió el cora bro vámonos de aquí no tengo hambre portal del never estaría interesante entrar al portal pero así como estoy necesito algo de comer madera también necesito madera si está en directo si pero de qué hablan uno de madera y tres chuletas pues si yo voy a morir voy a morir dignamente no pasa nada aquí entra la sprint a jugar yo creo que entra en donde hay en donde hace sus directos en el otro servidor de directos a ver hasta me sorprende que no hayan no me hayan seguido no sé qué decir así que bien cómo será este nether que está aquí en esta zona flecha hueso ahí hay flechas uno de un caballo esqueleto otro caballo esqueleto a ver si no les cae un rayo y matan hay más flechas bueno me sirven todo lo que pueda recolectar está bien bienvenido aquí entrarán más streamers hay somos pocos pero al menos hay gente en otro servidor no hay nada como en el pobre servidor de cyber jesus el servidor siempre lo he dicho está muy bueno pero tiene muy poca gente se ha descuidado demasiado ese server la gente se va adiós mundo cruel dice ya encontré árboles y ahí está mi camino a la supervivencia full netherite vamos a acertarnos a hacernos full netherite y vamos a minar debo de aclarar que no tengo x-ray o sea si lo tengo instalado pero no funciona no sé por qué así que todo lo que vaya a minar y todo lo que vaya a hacer no tengo x-ray aunque si tengo el paquete del meteor client pero no me funciona el x-ray tomen aguas sucias no me funciona el x-ray así que eso es lo legal que voy a hacer aquí de hecho se me olvidó quitar el el mod del meteor client porque quería entrar aquí sin eso pero bueno ya estoy aquí quizás a la próxima misión quite el x-ray digo quite todo el meteor client ya tengo madera a ver si no viene un phantom quiere matar ahora necesito algo de comer voy a agarrar algas creo que es lo más fácil vamos a agarrar algas hay demasiadas vamos a contestarle toda la gente de aquí serán argentinos yo soy mexicano ya tengo algunas algas necesito más porque las algas no alimentan mucho que digamos acá todo mundo es do brasil manito escucho un zombie donde oh pues aquí está se va a ahogar se va a ahogar vámonos de aquí tengo un poco ah caray escuché algo ya se hizo ahogado miren tronco vámonos ahora sí aquí está el bioma de hielo muy muy rápido muy fácil por aquí vi una mina vamos a esa mina donde la vi aquí por aquí en algún lugar vi una mina creo que era más atrás no me das no me dio esa flecha jamás me tocó otra mina creo sí es otra mina vamos a aprovecharla para no tener que hacer mucha minería primero vamos a crear un horno primero lo primero es un pico de piedra digo de madera y luego después uno de piedra y así y tengo carbón y tengo carbón de piedra vamos a tener que tener que minar a lo tradicional porque porque estaban jugando muchos servidores anárquicos por ejemplo en en ignis hay kits por todos lados están dupeados en volatik no no hay kits no hay dupe que yo sepa en 8b 8t si hay dupe y hay kits donde más juego volatik ignis y 8b 8t juguéla otra vez en 6b 6t y no me gustó no me gustó dice vamos a invitar otra vez a la gente a ver yo tengo a ver ya tengo un horno no verdad o si si ya tengo un horno entonces vamos a poner las algas a coser que pasará voy a abrir el discord también es que no lo había abierto muy bien muy bien entonces ya tengo abierto el discord no hay ah mira está cristian estoy que no mc mc punto sprint punto world world esa es la ip ya tengo algunas algas para comer no llena nada pero algo salgo espérame tantico dice ahora voy a hacerme un pico de piedra muy bien muy bien tengo mis progresos apenas ya tengo carbón necesito hacer antorchas que granja quieres la gran pregunta funcionarán todas las granjas eso está por verse juan my love wow vean el disco son un team esos tíos son un team esos tíos vamos pues necesito más palos y para hacerme antorchas y también para hacerme pico y eso como ya tengo carbón voy a hacer unas antorchas no vienen mal no para que quiero antorchas yo puedo pero si para que nos pones los mobs aunque sea unas pocas unas pocas vamos vamos de aquí necesito minar hierro a ver si mira un creeper vamos no tengo como defenderme ante ese creeper no así que descendiendo aquí había vallas creo vamos a ver si hay vallas para comer muy pocas me gustaría tener una base con vallas son bonitas dan luz y están bonitas con esa planta de qué qué significa eso de y la queso yo ya no me acuerdo yo he estado escuchando mucho eso y no sé a qué se refieren más vallas me sirven para comer que no no alimenta nada apenas como mira con esto puedo subir vengan sobreviviendo ahora necesito más hierro aquí voy a encontrar mucho hierro y aparte hay luz no me bardes es no me bardes Y bien, aquí estamos En el servidor de sprint A ver, ¿cómo nos va? El que mate a A Urliop Urli A Gilop ¿Cómo se lee eso? Bueno, al menos tengo vallas Tengo vallas luminosas Para comer Dame vallas Para comer, necesito más comida Y hierro, ¿no he visto hierro? No he visto mucho Bueno, ahí hay hierro, ahí arriba Vamos a subir Muy bueno este hierrito Así que vamos a Ahí hay unos Unos cofres, eh Vamos a entrar a ver ¿Qué tan lejos están? Mejor vamos a seguir buscando hierro Hay más hierro, creo No A ver, siéntame, amigo Para que me ayude a minar Oh, vamos Bien Más hierro Aquí me voy a hacer Full hierro, eh Bien Sofres Así ¡Oro! ¡Ah, que pongo! Aquí puedes spawnear mobs, esqueletos y eso, y me van a matar. ¡Oro! El oro me sirve, pero no sé si se puede agarrar. Necesito mi... ¿Saben qué? Voy a poner antorchas porque no quiero que spawneen mobs que me vayan a querer matar. Que me vayan a matar. Y aquí voy a hacer mi... Aquí voy a hacer mi... Voy a poder convertir en lingotes ese hierro. Les recuerdo amigos, voy a estar streameando aquí en Twitch y en mi canal principal de YouTube. El horario para entrar aquí a Twitch en hora de México sería a las 6 de la tarde. Y en YouTube voy a entrar a las 9 de la noche. Y así será. Todas las transmisiones que haga aquí en Twitch las voy a exportar a YouTube. Así que todo ese material se va para el canal principal. Ya tengo mi pico de hierro. Y ya puedo llevarme este oro. No tengo más hierro, es muy poquito. Bueno, es 14 más 4... 18... 18 de hierro. Pasa Cortes. Pasa Cortes. Ok, vamos para allá. Me dan ganas de hacerme un escudo. Sí, me voy a hacer un escudo porque... Porque puedo... Me puede atacar un creeper o algo así. Rápido se viene, rápido se va. ¿De qué hablas, tío? ¿Cuál será la media de jugadores de este servidor? Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vengan en vez de joder. Vamos. Vamos. Tengo 14 de hierro. Voy a hacer lo que tenga de armadura. Debería hacerme otro pico. Está muy un poquito alta. Un poquito alta la música, amigos. Voy a bajarle. Está muy intensa la música. Al 50%. Ahí está bien. Ya tengo eso. Ahora me voy a poner mis grebas de hierro. Y ya con eso, por lo pronto. Vamos a ver si encontramos más hierro en el camino. Ah, necesito mi escudo. Y... Vámonos. Ah, hay un creeper. Vámonos. Viene este creeper. Viene por mí. Ah, no. No me hice espada. Ja, ja, ja. No me hiciste nada. Bueno, vamos a buscar. Estaría... Estaría bien encontrar una base. Y subir al techo del nether estaría también genial. Vamos a alejarnos y buscar bases. Menos 60. Estoy muy profundo. Aquí debe de haber diamantes. Ya estoy en la bedrock. Hay hierro. Eso sí, gracias. En la capa 58, creo. Debe de haber... Diamantes. Aunque en realidad debe de haber diamantes. Hay probabilidad de que haya en cualquier altura. Necesitamos hierro. Ya no tengo... Para otro pico. Tengo que hacerme... Otro pico de hierro. Sí, hay que hacer otro pico de hierro. Otro pico de hierro. Un sartén te va a matar. Caray. Oigo lava. Y ya viene la lava. Vamos a hacer esto. Porque no quiero que me queme. Ah, qué pereza tener que minar para buscar. Diamante. ¿Cuánto me va a tomar haciendo esto? Y es que les digo al... No, 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 no. Híjole. Ni siquiera me fijé. Vamos a ver. No, el next rate no sirve. Está hecho. No, no sirve. Opacidad. ¿Qué es eso? No sirve para nada. Ah, quería ver. A ver, vamos a ver algo. Player. Anti-hunger. O sea, ¿quién es? Anti-hunger. O sea, que nunca me da hambre. Auto-clicer. Auto-clicer. Auto-comer. Auto-pescar. Ment. Dice auto-c... Automáticamente rellena los ítems. En tu hotbar. Ment. Oh. No. No, eso no. Y luego dice... Auto-respawn. Auto-tool. Chest. Swap. Ghost. Hand. Mano-fantasma. No interactuar. No mining. Trace. Speedmine. Me gustaría uno. Donde tuviera este... Es que hay un hack. Pero no sé cuál sea. Donde... Donde te... Donde va siguiendo a alguien. Como... Como cuando te sigue un lobo o perro. Este... Entitnet Owner. Camera Break. Blur. Quién sabe cuál sea ese hack. Yo vi que alguien lo tenía y me estaba siguiendo así. Spawn. No, no sé. No sé cómo se llama ese. Es que va... A ver. Lo voy a poner aquí. Módulos. Nuker. ¿Qué es Nuker? Rompe cualquier bloc. Roqueo bloques a todo alrededor. Anti-AFK. Chat. Cristo. Inventario. No. Quién sabe cómo se llama. A ver. Auto... La... Autogap. Arrow. Tries to dodge. Tries to dodge. Arrow coming at you. Dice... Simulación. Tipo de movimiento. Tipo de velocidad. Ignore. Eh... Quién sabe. Quién sabe que sea eso. Te quiero... Estar dupeando. No creo. No creo. Lava tupe. Lava tupe. si están con hack vamos a ver no, estoy bajando necesito encontrarla necesito encontrarla un poco de diamante funciona ok, mis coordenadas son no recuerdo ya entró 724 ¿y cuáles eran? 724 no me acuerdo y 1006 ya está, ya le mandé las coordenadas ni un solo diamante a veces he tenido más suerte en capas más altas no pero de todos modos no tengo X-Ray estoy minando lo tradicional y bien jugando a lo tradicional sin el X-Ray ya que aquí no me funciona no sé lo cual es bueno ay no ya me quedé sin pico vamos a hacer el otro pico de hierro solo tengo para un pico ¿dónde está Cristian? vamos a ver ¿dónde estará? mira aquí hay una Mineshaft ¿cómo es que baje tanto? secreto baneado pues si me van a banear adelante sos re-hacker es un anárquico ¿no? ah no decía semi-anárquico que de todo el mundo no tengo no tengo X-Ray vamos alguien está siguiendo vamos a ver espectadores ¿quién sabe? saludos missions gz saludos vamos a escribirle al tío a ver ¿dónde está mi chat? vamos a ver esta pantallita de chat me interesa hola Uri Love uno saludos saludos missions muestra las cords a mis coordenadas ¿vas a venir a matarme? ven no importa ahí está estoy cansado cansado jefe ¿de qué tío? ¿de qué tío? ¿qué te cansa? yo estoy cansado yo también estoy cansado de minar y minar como un como un cerdo ya no quiero minar necesito unos diamantes para un pico de diamante este pico se me va a terminar no encontraba ni un miserable diamante estoy en la capa y encontré la por montones va a venir alguien yo creo y me va a querer matar si es que al menos mi amigo ya llegó ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás amigo? si tuviera x-ray lo usaría no lo tengo no puedo ver dónde hay diamantes dice es escoto escoto rogue che ¿sabías que los hacks se dan son band por 30 días? no sabía bro ya no vuelvo a hacerlo lo prometo es más voy a salirme me voy a quitar el hack y voy a entrar ok porque no quiero ser baneado pero van a tener que esperarme a reiniciar voy a quitarme el hack mientras viene mi amigo quizás cuando entre ya haya alguien aquí vámonos de aquí porque no quiero ser baneado solo voy a reiniciar rápido y ya tengo que quitar el el mod mientras les voy platicando cosas y bien voy a cerrar poquito para poder entrar bien vamos a quitar esa mierda que de todos menos ni me sirve de nada vamos a quitarla y bien les cuento resulta que yo no sabía que había que entrar sin hack entonces vamos a quitarlo no pasa nada y vamos a ingresar de nuevo ya soy un tío legal re mala onda ok escoto rock vamos a quitar el hack todo por por jugar bien vamos a quitarlo y por no ser baneado sobre todo es que estoy jugando estoy haciendo una serie de videos en 8b 8t y y en ignis y ahí todo el mundo tiene hack así que eso es por esa razón se me olvidó que lo tenía puesto pero también juego sin hacks así que ya voy a silenciar un poco la pantalla para que no me para poder ingresar la contraseña y he iniciado inicie correctamente todo bien listo ya estamos dentro otra vez anárquico estamos sin hack ok ya estoy totalmente a ciegas vamos a mandar las coordenadas 711 41 a cristian creo no si capa que menos 57 aquí es donde estoy ya estamos sin hacks ok pasa nada y tuve que volverme a loggear y ya estoy de nuevo hay mucha lava aquí es muy muy fastidioso eh muchachos vamos vamos a escribirles en el chat ahora vamos a ver estamos sin hacks así que ya así así que ya vamos a seguir buscando hierro aquí no hay nada ya me cansé de minar solamente mucha lava no hay ni hierro ni nada nada Y bien, ahora sí Ya supe que hay una mancha arriba Debería de ir por madera ¿Dónde estará Cristian? Tengo hierro No tengo hierro, ¿dónde está hierro? ¿Dónde estará Cristian? En directo sin hacks Ya para que ya Y ya no tengo tampoco antorchas Es necesario salirme de aquí ¡Oh! Diamante, venga Aunque sea para un pico ¿Uno de diamante? ¡Qué triste! Bueno, uno es uno Uno que sea es uno Uno de diamante Pensé que iban a ser tres Soy legal, ya no tengo hacks ¡Vámonos! Es esto que es uno que me da paz No voy a gastar un pico Mi pico de hierro ¿Por qué? ¡Y no! Vámonos aquí Está lleno de... ¡Ah! ah 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 he 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 donde estas cristian con su skin murosho yo que skin tengo? ah pues es la mía y ya estoy contento, vamos a ver espada de mister juancecito nada de hierro ya me acabé el pico vámonos de aquí porque es una miseria lo que hay no hay de diamantes, nada mas encontré uno vámonos, ahhh que es eso ay pensé que era diamante me emocioné vámonos dónde estaba la salida dónde está la salida de aquí cómo nos quise que llegue hasta acá compilio compilio en tu casa ya no hay no hay no hay no hay en tu casa en tu casa no hay Que me dé las coordenadas, Cristian, para yo ir ¿Qué hago con la base? Pregunta No la raidez Ya, tengo 40 Tu abuelo está conectado el respirador, dice, te vamos a agarrar ya Te está amenazando de muerte Vámonos, porque aquí no hay nada, ni hierro, ni nada Cristian no me contesta Ah, ok, vamos a hacerle una llamada a Cristian A ver si me contesta, dice que se le cayó el Creo que no, no va a poder Vamos a ver Este A ver Ah, caray ¿Qué pasó? Escucho una explosión Aquí anda alguien Y ya no tengo hack Ya no puedo ver quién Qué miedo Escucho una explosión Oh, qué miedo Vámonos de aquí Escucho una Y tu mamá Y tu mamá Espectea ¿Por qué va a venir alguien a matarme? Sospecho Y ya no tengo pico O sea que estoy arruinado Escucho una explosión Como de un creeper O como de un O como de unos cristales No necesito más de esto porque Vienen por mí Vienen por mí Unos Clarito Escuché algo A ver Voy a ir al disco A ver si Cristian Hace una llamada A ver si Cristian Contesta Ese sonido Muchísimos conectados En Hay muchos conectados Y te pago el gym Dice No sé Cristian no me contesta A ver Voy a ir al 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 server A ver Ya Ya me quiero salir de aquí ¿Qué capa estoy? No Estoy bien abajo Hey Ay caray Hey bro Si Ya llegó este tío ¿Vienes a matarme? Ok Este ¿Cómo estás amigo? Si me oyes bien Uy Abre tu Whatsapp Si quieres No puedes abrir el Whatsapp Acabo de encontrar a Mission J G Z Más bien Mission G Z Vino aquí A donde estoy Me dio un kit Me está dando un kit Ese Kit Es para mi Entonces Si dupean Aquí ¿Eh? Entonces Aquí si dupearon Oh Redupeadas Déjame Estas porquerías Ya me quité Los hacks Pero resulta Que aquí Hay Hola Mission GZ Pues resulta Que me encontré A un tío Y me Dio Muchos Kits No sé Que sean Vamos a ver O puede ser Ya Así es de fácil Tener Cosas Agradeciéndole A Mission Y pues ya Así es como Tenemos Totem Y todo Y pues bien Tengo un pico De Netherite Pero este Hay que repararlo Ese no lo voy a gastar Porque se va Totem Inmortalidad Wow Quizás me sirvan Estas Me dio Me dio Muchos Totems Y me dio También Kit Así que Ya son Dos tíos Asmodeus Hola Amigos Saludos Saludos A Asmodeus 69 Y a Mission GZ Y pues bien Amigos Pues ya Estoy Todo Sheto Fue demasiado Difícil Buscar Diamantes Porque no Encontré Más que Uno Y Pues Voy 714 Amigos Tengo que ir Acá Con un tío 714 Y 10 52 Aquí estamos 714 10 52 714 10 52 Pero Estás En la Capa 11 Voy Pues Vamos a ver Por qué Está Un amigo ¿Dónde? ¿A quién le Dice Sola Ah Sí Sí Me dieron Kit También También le dieron Kit Ah Ah Sí Aquí está Todo es legal, amigo ¿Dónde? ¿Dónde estás, bro? Pues ya, nos dieron la bienvenida En este servidor Gente buena, altruista Y pues yo no quiero Dice que todo es legal Entonces deben de tener Deben de tener una granja De rides ¡Hey, tío! Ya no tengo hacks Protect 4 Y bueno, lo que me gustaría Ahora es ir Al techo del Nether ¿Qué te dieron, tío? ¡Oh! Este servidor Nos está tratando bien Hasmodeus Miren, oro De todos modos Quiero seguir minando Diamantes Y vamos a ir al Nether Amigo Solo tengo esto Para darte Toma 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 Uuuu Caí Oh, diamantes Amando poder Demasiados diamantes Demasiados diamantes Estos diamantes Estos están Estos están Resetadísimos Ya digan ¿Cuál es el dupe aquí? Vamos a guardar estos Adiós humildad Adiós a la humildad Lo que necesito Es un pico Ya tengo pico Un asha Y Una espada También necesito Entonces Ya tengo espada Amigo Amigo Estaría bien A ver What? Uff Estoy este Estoy este Resetado Con 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 eso Te ofrezco Protección Dos horas Formando Rides Guau Resetado El tío Vamos a ponernos esta Vengan Pues Vamos Quien sabe a donde Vamos al Ah pues si Al techo Del nether Venga Quiero ir Que rápido Ya había un techo Ahí construido Vamos Guau De ahí viene Cristian Hey tío Tengo poquita comida Solo tengo Ocho Y bien A donde vamos Si Si Que si no Puedes poner Llamada Al Eh Cristian Que bonito Esta Ese No hay Mira Que bonito Que bonito Voy a tomar Una foto Aquí Aquí Ya está Ok Vámonos A donde vamos Estoy listo Para irme Díganme que Si eso es posible Guau De ahí No salen Yo te sigo Tío Yo te seguiré No tengo Madera Espero que Tú tengas Cristian Espero que Tenga Cristian Espero que Cristian Vamos Vamos a Seguir A este Tío No sé Qué Vamos Voy a morir Tengo muy poca Muy poca Vida A la Mía Quiero matar Este Tío Viene Viene Por Mí No Puede Ser Venía Por Mí La Verdad Es Que No Tenía Mucha Vida No Tenía Mucha Mucha Vida Estaba Muy débil No podía Correr Rápido Y así Ni modo También te mataron Tío Vámonos Otra vez Venían a por Mí Andaban Siguiendo Vamos a Un audio Bro Chihuahua Vamos a ver Si Cristian Me contesta Algo le pasa Creo que no tiene No tiene No No está Funcionando El discord No funciona Bien Dice que me oye Mal la llamada Y También le Funciona mal Funciona mal Su whatsapp O sea No hay manera De como Hablar con Él Se me Tildo Reinicia Fricks Uh Que la Quien sabe Que significa Ese Tildo Este tiene El skin De De Fortnite Si Tiene Un skin De Fortnite Wow Yo nunca Lo había visto Vámonos Por acá Tío Aquí Saliendo De la Zona Segura Bueno Que Podemos Perder Nada Verdad Vámonos De aquí El que Tiene La Skin De Fortnite ¿Dónde Estás Amigo ¿Dónde Estás Cristian Yo te Perdí Se quedaba Atrás Y Me Me Robó Me Robó Todas Las Esmeraldas A menos De que Lo hayan Matado Te Vamos Por aquí Es muy Fácil Ah Tío Cómo Te vas A morir No Puede Ser Ándale Pues Voy a Matarme También ¿Dónde Estás Tío Where Are You Vámonos Vente Acá 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 Está El portal Ven Vamos 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 De nuevo Al Nether Vamos Parte 2 Lo que Lo que debí de hacer Cuando estaban Peleando Peleando Lo que debí de hacer Era irme Espera Vamos Vamos Y bien Vamos Vamos Eso no nos detendrá Estoy solo contra Mission Ya no supe Qué pasó Con ellos Todavía no estamos Fuera del spawn Pero al menos Ah sí Ya Vamos a Farmer Madera Y Cosas Se fue volando Vamos a Por Lo malo es que Perdí también Mi hierro Y todo Bueno Tengo shulkers Con Cosas que me dieron Pero Creo que son Puros tótems Perdí las esmeraldas O sea que estoy Ahorita Igual Nada más Necesito volver A hacer Mi armadura De hierro Humilde No sé Como dice el dicho Amigos Lo que viene fácil Fácil se va Eso es Esa es la moraleja De la historia Cuando Cuando obtienes algo fácil Se va Así de fácil También Y pues Eso también Sucede mucho Me sucede mucho Que La gente Me busca Y me mata O me busca Y me ayuda Creo que es un 50-50 Hay gente buena Hay gente mala ¿Dónde estás Cristian? Ahora Como ya no tengo El tracer Lo voy a estar Pierde y pierde Como también Uno se acostumbra A lo fácil ¿No? O sea Con los hacks Del Meteor Client Te resuelven La vida Muchas Te resuelven El juego Muchas cosas Te dan Muchas ventajas Y ahorita Que no tengo ¿Dónde está? ¿Dónde diablos Te metes Cristian? Siempre Te tengo Que andar Buscando Bueno Tengo Una manzana Eh Yo no tenía Autototem Si no No me hubieran Matado ¿Dónde apareciste? What ¿Se pueden poner Estos nombres De clanes Largan Bosa De manzanas Los árboles Acá Si Pero No sé ¿Dónde estás? Estoy Apenas Subimos A la isla Help No hay No hay No hay Nada de Animales Por acá Ok Mil Mil Dice Yo Disimula un toque Los hacks Yo tenía Hacks Y ahora Soy inocente Ya no tengo Yo me los quité Ok Dice que está En la coordenada 10 Oh Muchas manzanas Eh Where are you Where are you Che Pobre jefe secreto Estoy en la mierda Ni modo Ni modo ¿Dónde estás? Che Cristian Che Cristian ¿Dónde estás? Tío 15 102 15 15 1502 Ah ya te vi Vamos ¿Qué conseguiste? ¿Qué traes en la mano? Creo que traía una Estas Un pedernal Así es Primer día En el servidor Spring Ahorita va bien No se laguean Nada Está muy bien Hay mucha gente Lo cual es bueno ¿Dónde estás? Tío Otra vez Ya te perdí Nada más Me distraigo un poco Y adiós ¿Dónde estás? Cristian Chihuahua Contigo Puede ser Que te pierda Cada rato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tómala Qué mal que no tiene audio Este tío Bueno De seguro va a venir Este juancecito Hay que rematarnos De nuevo Me faltó Más armadura Voy por una libreta Permítame ¿Dónde está? Bien ¡Gracias! ¡Listo! ¿Dónde estás, tío? ¿Quién sabe dónde se fue, Cristian? ¡Uy, esa caída! Necesito comerme esta manzana ¡Qué rico me rió! ¡What! ¡Ay, no! ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Cuando te saques los hacks, pvpeamos Hay muchas manzanas aquí, ¿eh? Estos árboles dan muchas manzanas Tengo aquí la hora Escuché la nieve Yo no tengo hacks ¿Acepto que los traía? ¡Ah, ya! Mira Ya están los egos Los egos peleando ¿Dónde están? Se fue ¿Quién sabe dónde se fue Cristian? Ahí viene esa araña Uh, no La mierda Pref Ni modo La cosa es no salir del spawn nunca Así que vamos otra vez Chin Quién sabe qué pasó con Cristian Al parecer ¿Quién sabe qué pasaría con Cristian? Ya se desconectó No se ha desconectado Esta FK quizás Adiós Mundo cruel Y aquí estamos Igual Mira Al menos tengo Una Una Zanahoria Acá tenemos como 16 cofres dobles Llenos de tótems ¿Quién sabe? Creo que Dos creepers Desaparecieron los creepers What ¿Cómo lo logran? ¿Y Cristian? ¿Quién sabe dónde ande? Ya me voy Tiene dos vidas Cristian Supers ¿Quién sabe dónde ande? ¡Gracias! Y vamos de nuevo, ¡ah! me caí, ahora voy a tener que nadar, de todos modos no había paso por ahí ¿Quién sabe? Vámonos de aquí, era en la coordenada 1000, era, me estoy alejando mucho Pues amigos, vamos a dar por terminado este episodio, creo que lo intentamos Y pues no nos funcionó, pero eso no significa que vamos a seguir intentando jugar aquí en este server Transmito en Youtube y en Twitch, mi canal principal es Youtube, Jefe Secreto Y pues nada, eso ha sido todo por hoy, vamos a tratar mañana en este servidor Recuerden suscribirse en Twitch y en Youtube, ya que eso me ayuda mucho a seguir haciendo directos Y trayéndoles series y cosas, otro contenido y visitar otros servidores también Y pues eso sería todo por el día de hoy, este video, esta transmisión se está grabando y se va a exportar a Youtube Allá seguirá esta transmisión, y pues eso es todo amigos, muchas gracias Se despide con ustedes, su amigo Jefe Secreto Me pueden seguir también por Discord, también mi nombre es Jefe Secreto Y eso es todo, muchas gracias, nos vemos amigos, bye No, 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 no Gracias.